Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Exhiben a Magda Rodríguez por supuestas trampas con anunciantes en Televisa. Al parecer la productora del matutino de Televisa y su hija se aprovechan de su poder en la empresa. Magda Rodríguez, productora de hoy, está envuelta en un escándalo nuevamente, pues se dice que en estos días las quejas de proveedores y anunciantes han crecido en contra de la señora Reiting, debido a que, según los mismos, ella les promete anunciar sus productos en el programa, a cambio de que sus servicios le sean prestados. De acuerdo con algunos medios Magda recibe ropa, productos de belleza, cambios de imagen y muchas cosas más, a cambio de que sus proveedores tengan un espacio en el matutino más visto en México. Sin embargo, nunca cumple con su promesa. También se dice que muchos empresarios han caído en las redes de la productora, y que cuando estos le reclaman, ella les responde a través de sus sirvientes que deberían estar agradecidos, ya que tanto ella como su hija, Andrea Escalona, usan sus marcas en televisión. Ante ese descaro, la mala fama de Magda Rodríguez, ha comenzado a extenderse entre los prestadores de servicios, quienes a la hora de recibir la llamada de parte del matutino hoy, prefieren no contestar, antes de salir estafados. No obstante, su equipo de ventas sigue trabajando para que otros proveedores, caigan y les obsequien productos, aunque nunca aparezcan en el programa. Ahora se dice que lo más preocupante para Televisa, es que el modus operandi de Magda Rodríguez, ya llegó a oídos de muchos patrocinadores, lo que pone en riesgo la reputación de la empresa, y sobre todo la de Emilio Azcárraga. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!